Saber tocar jazz con escobillas es como saber en qué planeta vivís, en qué continente vivís, cuál es el mejor equipo de fútbol, es el inicio de todo. Por eso, hoy, jazz con escobillas. La iniciación. Empecemos. Para todos los ejercicios vamos a tocar el bombón negras sumado al hi-hat guisado en 2 y 4. Para nuestro primer ejercicio vamos a tocar golpe stick con ambas manos en negras a cada lado del tambor. Ahora vamos a reemplazar esas negras que estaban en golpe stick y serán reemplazadas por barridos o sonido brush, como vimos en el anterior video. Ahora nuestra mano derecha va a tocar el pattern de jazz como se ve en la imagen, el que tocamos siempre a la hora de tocar en el ride. Bien, sumémosle una variante, variante con acentos, que va a ser en el i del 3 y en el i del 4. Ahora vamos a probar un patrón de jazz que es casi únicamente con barridos. Aprenderemos el zorro stroke. Bien, sumémosle una variante, variante con acentos, que va a ser en el i del 3 y en el i del 3 y en el i del 3 y en el i del 4. Bien, sumémosle una variante, variante con acentos. Espero que este video te haya gustado, te haya servido. Quiero dedicarlo especialmente a Creighton Cameron, Ed Thicpen y Florian Alexandruzun, que son los 3 que más estudio desde Escobillas. De nuevo, muchas gracias por ver. Gracias a toda la gente que comparte. Y antes de que termine el video, quiero recordarte que podés conseguir mi libro 50 juegos baterísticos en mis redes sociales. ¡Hamos la próxima! Gracias. 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 Gracias.